Nuestro agradecimiento por el impacto que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tiene en nuestra entidad. Un estado que en el transcurso del tiempo se vio rezagado en desarrollo económico, que fue un lugar abandonado por muchos proyectos y que hoy, con un Aeropuerto Internacional que consideramos nuestro, porque está muy cerca de nuestra entidad, viene a detonar una zona metropolitana de una manera importante. Este impacto no solamente es cerca de la Ciudad de México, en el Estado de México, sino que impacta a las entidades que estamos cercanas. Va a permitir que nuestra entidad tenga toda la potencialidad, tanto en lo que respecta a la industria, al comercio, a los servicios, a que se conozca Hidalgo, a que Hidalgo forma parte muy importante de nuestro país. Una serie de inversiones que usted conoce, señor presidente, que están prospectando en nuestra entidad, en estos diversos sectores, puedan encontrar, porque tenemos el espacio, porque tenemos los recursos, porque tenemos el capital humano para poderlos recibir. Es hoy la oportunidad con este polo de desarrollo tan importante que vamos a engancharlo, como lo hemos hecho con el Plan Estatal de Desarrollo. Y aprovecho la presencia de la jefa de gobierno, del gobernador del Estado de México, para solicitar incorporar a más municipios a la zona metropolitana. Hoy solamente Tizayuca forma parte de esta estructura. Aprecio infinitamente, señor presidente, el que haya pensado en ese lugar. Consideramos, insisto, el aeropuerto Felipe Ángeles como nuestro, como hidalguense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!